Por la tarde encontramos a musulmanes, musulmanes por la paz aquí en Veracruz. Vamos a ver la información. Ellos son musulmanes por la paz que visitan Veracruz. Se trata de un grupo de jóvenes misioneros de la comunidad musulmana Amadía, una rama del Islam que ofrece pláticas para todas aquellas personas que quieren saber sobre el Islam. Asimismo reiteran su rechazo a la violencia. La comunidad musulmana Amadía condena rotundamente y absolutamente todos los ataques, los grupos de los terroristas, atentados sobre los inocentes. Lo que decimos y la interpretación, lo que Mirza Gholam nos dio, es que creemos en un Islam o una religión de paz. Pues no estamos de acuerdo con las acciones de algunos musulmanes que matan a otros y hacen muy malas cosas en el nombre de su fe. La comunidad musulmana Amadía es una rama del Islam fundada en 1889 por Misa Gholam Amad en la India y se caracterizó precisamente por la predicación de un Islam pacífico, claro y con evidencias. Los musulmanes actualmente se encuentran en casi todos los países del mundo y en México tienen aproximadamente tres años de predicar el Islam. No puedo hablar acerca de nuestra historia en Mérida. Cuando empezamos no teníamos cualquier musulmán ahí y ahora después de tres años tenemos, gracias a Dios, más de 100 miembros. Tenemos una comunidad en Chiapas también, tenemos una comunidad en Ciudad de México. Justo como hace dos, tres semanas hemos empezado una misión en Querétaro. Pues hay mucha aceptación en diferentes lados de México. Permanecerán esta semana en un hotel del Malecón de Veracruz para ofrecer charlas acerca del Islam e incluso discutir las coincidencias y diferencias con otras religiones. Con imágenes de Álvaro Vázquez, Yves Dubergé, Noticieros Televisa.